¡Hola, hola! Yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a invitar a que me sigan en mis cuentas de TikTok, Instagram y te suscribas a mi canal de YouTube. Y en este video te voy a explicar cómo vas a hacer para obtener todos estos ítems para que hagas tus decoraciones navideñas y te queden súper bellísimas. Quédate hasta el final. El primer lugar, aquí el primer lugar, nos vamos al garaje y aquí vamos a encontrar como especie de este disfraz de árbol navideño, este cintillo de renos, estas velitas, un gorro de santa, esto también, una media navideña y estas velitas que también sirven para decorar la casa. ¡Cómo esto! ¡Ay, miren estos lentes, qué bonito! Y este sombrero para festejar el fin de año. También tenemos estas varillas. ¡Miren cómo prenden tan bonito! Perdón, tan bonitas. ¡Ok! Y este súper arbolito chiquitico. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. ¡Ah! Por aquí tenemos ropa, la parte de abajo del árbol de Navidad y tenemos esto que puede servir como un disfraz de santa. El próximo lugar es en el correo. Aquí es donde se encuentran casi todos, todos, todos los objetos. Miren este súper suéter navideño, qué bonito. ¡Ajá! Miren, miren a Bok Esponja, a Calamardo y Estrellita con disfraz navideño también. ¡Bien! ¡Qué bien! Yo me voy a llevar este de Bok Esponja. Vamos a seguir buscando. Tenemos este cintillo, esta botica. Esto es como un juego navideño. Este soldadito. ¡Ay, miren esto qué bonito! Para colocarlo en una mesa. Ajá, miren esto qué bello, este renito. Vamos a ver qué más buscamos por aquí, qué más encontramos. Esto es para festejar fin de año o también Navidad, como tú quieras. Estos fueron regalos del 2019. Vamos a seguir buscando aquí en el correo este regalo, perdón, este disfraz de regalo. ¿Pero qué me pasa hoy? ¡Dios santo! Vamos a seguir buscando. Miren todas las cosas que estamos encontrando aquí en el correo. ¡Gratis! ¡Súper gratis! De verdad que te puede quedar una casa muy bonita con todas, solo con las decoraciones del correo. Pero en todo el mundo de Tocaboca Life World hay muchas, muchas cosas más bonitas que vas a poder usar para decorar tu casa. Pero con las del correo están espectacularmente bellas. Es que fíjate, aquí en el correo tenemos casi todo, todo para hacer una decoración hermosísima, preciosísima. Y sigo buscando más objetos. ¿Cómo me iré a llevar esto para mi casa? Porque es que son muchas cosas, son muchas cosas. ¡Oh my God! Hasta ropa. Miren esta pijama, ¡Miren esta pijama que bonita! ¡Van! Pero es que hay muchas, ¿hay más todavía? Sí, pues hay más. Tocaboca ha sido muy bueno con nosotros cuando nos dan tantas cosas tan bonitas en esta fecha tan hermosa y especial como es la Navidad. Y seguimos en búsqueda de más cositas. Vamos a seguir buscando. ¡Ay! Miren este arbolito, ¿se acuerdan? Este creo que fue del año antes pasado. Más ropita de Navidad. La voy a guardar por aquí porque también les voy a decir dónde está toda la ropa navideña. Ustedes vieron, ¿verdad? Ok, seguimos buscando. Esto es para celebrar el año nuevo, también la Navidad. Me voy a llevar a este perrito que también es navideño. Y sigo buscando esta casita. Ya fui y llevé una parte. Esto es como una galletita. Es un disfraz de galleta. Ay, me quiero comer yo misma. Y este duendecito navideño también me lo voy a llevar. Ay, pero ya va. ¿Qué pasa? Tocaboca. Ajá. Aquí también hay un gorrito de Santa. Y estas varillitas o volcán, como le dicen aquí en mi país, volcán, me lo voy a llevar para hacer decoraciones. Y el duendecillo. A ver, ¿se me escapa otra cosa? Sí, me voy a llevar esto para celebrar el 24. La llegada del niño Jesús. Casi que se me estaba quedando este bastoncito. Ya lo voy a llevar. Y esta campanita. Ay, Dios mío. Pero ya creo que me lo llevé todo para la casa. Y el próximo... Ay, este cuadrito también es bonito. Y esta colcha. Vamos a llevárselas. El próximo lugar es aquí en la estación del tren, donde vamos a encontrar este disfraz de Santa. Y aquí en el cine vas a encontrar estas pijamas navideñas. Aquí en este lugar tenemos más cositas de Navidad. Y aquí en este lugar tenemos más cositas de Navidad. Y aquí en este lugar tenemos más cositas de Navidad. Para el frío, para el mundo de la nieve. Y aquí tenemos esta pijama que es color moradito, también es navideño. Y este bello peluchito de renito. ¡Ay, qué cuchitura! Continuamos y aquí voy a destapar estos tapa orejas, ¿se puede decir? Sí, para el frío, para que no se nos quemen las orejitas con el frío. Y esta también es ropa navideña, porque es ropa para el frío en muchos países. Está nevando, hay mucho frío. Aquí donde yo vivo, nunca hace frío. Así que nunca vamos a ver nevar acá donde yo vivo en mi país. Bueno, hay un solo estado, que es el estado Mérida, donde sí ahí a veces hacen nieve. Ok, y aquí seguimos en esta casita navideña. Seguimos buscando más objetos navideños. Aquí tenemos como estos hombres de nieve, si se puede decir. Ok, y por aquí hay un secretico, este comp, crumpets. Por aquí tenemos más cositas navideñas. De verdad que aquí provoca estar en esta casa, se ve muy acogedora. Esto es para la cocina. No me voy a llevar esa torta porque eso está en el home design. Aunque sea navideña, está en el home design y la puedes encontrar por allá. Pero también me voy a llevar estas toallas porque son de color rojo y blanco, que son colores navideños. A ver, ¿qué más puedo sacar de aquí? Este disfraz como de duendecillo. También me lo voy a llevar. No hay más nada por acá. Y ahora nos vamos a esta casita del mundo de la nieve. Aquí también tenemos otro gorrito para el frío. Y de aquí, ¿qué vamos a obtener? De aquí vamos a obtener esta caja que tiene muchas cosas de celebración navideña. Por aquí tenemos otro secretico. Es este crumpets que tiene su gorrito del frío. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cuchillo! También me lo voy a llevar porque él es navideño. Ok, seguimos aquí en el mundo de la nieve y ahora nos vamos al pom-pom. Y aquí vamos a encontrar estas hermosuras para que puedas decorar tu casa. Y en este momento te voy a pedir que por favor te suscribas a mi canal para que seas el primero o la primera que te llegue la notificación cuando yo suba un video. Esta caja contiene muchas cosas bonitas. Miren, así que me la voy a llevar toda, toda, toda esta caja porque hasta la caja es muy linda. ¡Ay, miren este pupusito navideño! ¡Ay, Dios mío! Toca boca si es cuchi. Aquí en mi país cuchi es como algo muy tierno, que todo es muy bonito. Y es que a mí me encanta la Navidad. Este es el mes más lindo que tiene el año. Y miren ese arbolito navideño también nos los vamos a llevar. ¡Sí, señorita! Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Que Dios te bendiga!